Bueno, tenemos cinco voceros que quedan. Hay muchas tareas. Voy a darle la palabra a la compañera Carmen González, Ángeles del Carmen González, Consejo Presidencial de la Mujer. Mujer, mujer, mujer. ¡Mujer! ¡Mujer! Todavía queda voz, vale. Mujer, déjate querer Como yo te estoy queriendo Yo no sé por qué motivo Ay, por qué motivo Me tienes aquí sufriendo, mujer Déjate querer Mujer, Ángeles. Buenas noches, camarada presidente de la República Hermano de estas mujeres, Nicolás Maduro En representación de la vocería del Consejo Presidencial de las Mujeres En gobierno y en sesión permanente del Poder Popular en Acción Hemos tomado las calles del país, las calles de Venezuela para demostrar que las mujeres organizadas somos la vanguardia de la revolución bolivariana Y hoy, presidente, desde el jueves, sesionando de manera permanente en la ciudad de Caracas, ejerciendo el poder del pueblo ¿Puede o no puede el pueblo gobernar la República Bolivariana de Venezuela? Sí o no A través del apoyo contundente a nuestra plataforma de gobierno del nuevo gobierno popular, comuna o nada Así es, el Consejo Presidencial de mujeres en esta sesión durante todos estos días de trabajo Ha presentado primero, presidente, despatriarcalizar el gobierno bolivariano y el poder popular también Que reproduce el modelo hegemónico patriarcal Vamos, que se caigan las estructuras hegemónicas y que empiece el pueblo a ejercer el poder Que se hace indispensable incluir a las mujeres en cargos de gobiernos Como lo hizo nuestro presidente y nuestro gigante comandante eterno Hugo Chávez Frías Que sea visibilizada aún más la lucha de la mujer La mujer levanta la voz también en relación al tema de la reestructuración del Partido Socialista Unido de Venezuela Y que empiecen a partir de este momento nuevos cuadros en términos de la unidad En términos de la hermandad, nuevos cuadros a subir a los lugares que les corresponde al pueblo venezolano Necesitamos fortalecer el poder popular y el ecofeminismo como medio para proteger a la tierra Como mujeres que paren la patria, la patria matria, presidente Esa mujer que está en el barrio, que está en las calles, en las catatumbas Allá donde está el pobre, donde todavía queda eso Allá andan nuestras mujeres, nuestras lideresas Y esa mujer necesita ser más visibilizada y tomada en cuenta En función a ello proponemos a nivel económico un plan productivo Ya empezando desde ya a reunirnos para que todos los estados Junto a la comuna también, junto a la comuna Porque es la plataforma del poder popular Empezar a formar empresas de producción familiar y de producción social A través de emprendimientos y financiamientos retornables Que sean retornables Que el Estado entregue y que las mujeres y que todo el país pueda retornar Para poder seguir cumpliéndole a la patria Porque esa ha sido una de las debilidades que ha tenido el poder popular Entonces la rectificación no solo puede ir para allá También tiene que ir hacia aquel lado De ambos lados la rectificación El fomento en financiamiento A colectivos de mujeres Mediante el Banco de la Mujer No podemos permitir el cierre Del Banco de la Mujer Viva el Banco que financiará A esas mujeres productivas Luchadoras de los barrios La banca pública Y otras instituciones financieras Formación de las mujeres En el área socioproductiva En rubros agrarios Pecuarios Y otros productos finales Que potencien el desarrollo de la mujer En la igualdad dentro de la economía comunal Proponemos eso ¿Por qué? Porque la mujer El tema del desarrollo económico En cuanto a la pesca A la agricultura A la ganadería No es un tema nada más del hombre Es un tema también de la mujer Empoderada de los espacios Para el desarrollo Y para la crianza de sus hijos De la mujer que pare la patria Presidente En el tema de la guerra económica Uno de los sectores más vulnerables Fue la mujer Por eso proponemos Junto a las empresas Junto a todos los consejos Empezar a crear Nuestras propias producciones Toallas sanitarias para las mujeres Hechas en Venezuela Pañales Hechos en Venezuela Porque allí atacó A los sectores más desprotegidos Más vulnerables ¿Saben? Y nosotras las mujeres Hemos decidido Y hemos llegado a la conclusión Que la guerra La guerra económica No fue tanto en el área de alimentación Fue más psicológico Vino apuntado más A la psiquis del venezolano Porque como lo decía el presidente La formación En materia comunicacional Propagandística Debe expanderse Y nosotros El poder popular Debe empoderarse De los recursos tecnológicos Y de los medios audiovisuales Para hacerle llegar al pueblo La verdad del pueblo Necesitamos Necesitamos Presidente La dotación De recursos audiovisuales Para los laboratorios feministas Comandante Hugo Chávez Creados en todo el país Pero que necesitan Del recurso audiovisual Para poder trabajar De los equipos técnicos Para poder trabajar Hemos propuesto también Desde el sector mujer La visibilización No solo De momentos televisivos Como la llegada De un ministro O del presidente Sino el trabajo Que se hace en los barrios En las barriadas En las escuelas Con nuestros muchachos Que podamos establecer Conexión del sistema nacional De medios públicos En todos los estados Que se incorporen periodistas Y comunicadores populares De calle también Porque tenemos una ley Aprobada en la asamblea nacional Todavía vigente Y revolucionar y chavista Entonces El despliegue de eso No podemos seguir permitiendo Que en algunos estados Por ejemplo Estamos cubriendo Los comunicadores sociales ¿Con qué? Con cámaras De la oligarquía Y es cuando a ellos les parece Y como a ellos les parece Pues no Que el pueblo Tenga sus recursos Para poder empoderarse de eso La mujer Nosotras Las mujeres venezolanas Proponemos una red De inteligencia social Con carácter humanista Desplegada desde todos Los consejos presidenciales Sí Ya sé ya Ley orgánica También de los consejos presidenciales Apoyamos La militante La ley orgánica A través del presidente Llamar Al estado mayor De consejos presidenciales De gobiernos Para que se articulen Con los bloques políticos De ejecución De los estados Y asuman Un papel Protagónico Dentro del ejecutivo Y del parlamentarismo Y del parlamentarismo De calle Vamos todos A la calle La institucionalidad Y el poder popular Caminando de la mano Que se evalúen Los cuadros políticos Presidente Que están ocupando Puestos De poder Dentro del gobierno Bolivariano No para desunir No para desunir Para rectificar Para la revisión Para el reencuentro Del pueblo venezolano De ese pueblo chavista Que está en la calle Que salgamos A la reconquista De la revolución bolivariana Para el reverdecimiento Para el reencuentro Eso es Ese es el deber De nosotras Y de nosotros Los revolucionarios Apoyar El parlamento Comunal Que quede eso Completamente Claro Que desde el sector Mujer En todo el país En colectivos En brigadas Feministas Como lo quieran llamar Apoyar el parlamento Comunal En tanto Son las materialidades La movilización Del pueblo Legislador Hecho Comuna Como lo dijo Nuestro comandante Supremo Hugo Chávez Tenemos Un rol fundamental Y es La movilización Inmediata Del pueblo venezolano De la juventud De esa mujer Con experiencia De ese hombre Con experiencia Y de esa mujer Joven Con la sangre Nueva chavista Revolucionaria Con la sangre Nueva chavista Revolucionaria Como el de nuestro Camarada Vamos a movilizarnos Completamente Por todo el país Y a demostrar Cómo el poder Popular En acción En revolución Puede ejercer El poder El poder Desde todas De todas las instancias De gobierno A partir De este momento Que viva la revolución Nuestra Nosotras Presidente Las mujeres De Chávez De Chávez De Chávez Sus hermanas Camarada No permitiremos Que la oligarquía Apátrida Acabe con esta patria Así que Patria independencia Viviremos y venceremos Chávez vive Camarada La patria sigue Ángeles del Carmen González Aquí hay muchas ideas Valiosas Y en el documento Tú hiciste un tremendo Esfuerzo de síntesis Por el documento Yo Trae un conjunto De Mi preocupación Ahorita es El aterrizaje De todo esto Ustedes tienen Absoluta razón Fíjense En el terreno De la economía Es donde está El ataque principal Del capitalismo Tanto de su metabolismo Y su naturaleza Caótica Especuladora Ladrona Como de El plan Para perturbar Todo En la seguridad Que Ese plan empezó Por allá Acuérdense ustedes Junio 2013 Yo lo denuncié Que en la Casa Blanca Hubo una reunión Deberían buscar Esos videos El equipo de prensa El equipo de comunicaciones Junio Lo recuerdo En junio 2013 ¿Verdad? La reunión En la Casa Blanca Dino Dino hombres Horas Todo Y diseñaron Este plan Con fase Y después Lo fueron renovando Después le metieron Pues ellos creían Que ellos podían lograr Esto que lograron Ahorita Electoralmente En diciembre 2013 Y no pudieron Y después lanzaron La Guarimba Y toda la maldad Pues 2014 2015 Pero ya en ese momento Empezó Digamos Los golpes Papel Toalé Fue lo primero Acuérdense 2013 Lo posicionaron Duro Aquí en el mundo Para hacerle daño A la izquierda En el mundo No solo es un Plan para acá Sino que expanden Su plan Para hacerle daño A los movimientos Revolucionarios Progresistas Y de izquierda Del mundo entero Miren Venezuela Ustedes quieren ser Como Venezuela Le dicen al mundo Como antes Hacían en Cuba Ustedes quieren ser Como Cuba Es el imperialismo Que lleva a guerra A muerte Destruye el planeta Pero hace guerra En el mundo Psicológica Políticas Económicas Para que no surja Ninguna alternativa No se consolide Ninguna alternativa Humanista Viable En eso tiene mucha experiencia En su capacidad De manipular Mentir Dañar Una batalla diaria Y lo que tú dices Ángeles Es verdad Ahora Siendo verdad Y después ellos fueron Afectando Todo Todo Cada cosa Para desestabilizar La mujer Con la mujer Desestabilizar La familia Y después Desestabilizar A los jóvenes Una guerra Una verdadera guerra Por eso la contraofensiva Tiene que ser De la misma magnitud De lo que ellos Nos han hecho Ustedes me entienden Cuando yo digo eso O quieren que se los diga Con telepatía Este chiste Hay que explicárselo Porque ellos Algunos son muy amargados Y no entienden Ustedes se entienden Bastante Todo El chiste Y lo que no es chiste También lo entienden Porque la revolución Venezolana Tiene que crecerse Y decirle Al imperialismo Con todos sus ataques Manipulaciones Mentiras Maldades Perversidades Decirle El pueblo Venezolano Se levantará De este golpe Y se crecerá Y el socialismo Bolivariano Continuará su curso En el siglo XXI Como sea Digo yo Porque hasta Como sea Me lo quieren criticar Ah no Yo no podía decir Como sea Y que alguna parte Del pueblo Se confundió Y creía que Como sea Era de otra forma Y cuando ha sido De otra forma Ganar unas elecciones Dios santo Si ellos son Los fraudulentos Y los tramposos Pero explique bien Como sea Con guerra económica Con ese producto Que tú dijiste Y sin ese producto Con dolor de muela Con tristeza O sin tristeza Con rabia Sin rabia Entonces bueno Pero yo quiero Que de una mujer Que tiene tanta Capacidad De todo tipo Yo quiero Isis Ayúdame tú en eso Articular los proyectos Productivos De una mujer Y entregarle a una mujer Y entregarle a una mujer Proyectos productivos Específicos Concretos En áreas Específicas De las que tú dices Y más Se las entrega a ustedes 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 lo dirigen Lo gerencia Lo gerencia Lo regenta Y lo desarrollan Una mujer Que sea un ente productivo En lo económico Además de todo Lo que ya hacen Ustedes Están incorporadas El sexto grado productivo Están incorporados A los planes Etcétera Pero específicos Por región Ustedes digan Dónde Cuándo Y cómo De lo que existe Y de lo que hay que crear ¿Qué dicen ustedes? Bueno El Consejo Presidencial De la Mujer Dejen el preciosismo Consejo Presidencial De la Mujer Y una mujer Que es la poderosa Organización Que debe confederar A todas las mujeres De Venezuela Pero El objetivo Es más importante Que la forma Veamos Estado De lo que existe Camaradas De lo que existe Y de lo que hay que crear Para liberarnos Para liberarnos En esas cosas Que ustedes saben Que golpearon duro A las mujeres Y podemos Podemos Aquí están los trabajadores De la petroquímica Por ejemplo No pueden los trabajadores De nuestra petroquímica Prestar el servirse Y los productos Para hacer todos Los pañales Que necesita Venezuela Todas las toallas sanitarias Que necesita Venezuela Todo El tinte de cabello Pues Que necesitan Que necesitamos Porque yo también Yo también Mira Me lo pongo Negrito Por ejemplo Pues Porque yo sé Que por ahí Golpearon duro Ni la gente Ni la gente se siente ¿Verdad? Hagan el mapa Pero eso es ya Eso no es para dentro De cuatro años Eso es para dentro De cuatro horas Diría yo Exagerando Pedagógicamente Y las mujeres Entre ustedes Hay economistas Gerentes Obreras Trabajadoras Ingenieras Hay de todo Empresarias Yo les entrego Todo lo que tenga Que entregarles Para que ustedes Asuman este plan Con el financiamiento Que hay que entregarles Con todo el poder Que hay que entregarles Para que ustedes Den una lección A los que le hicieron La guerra Y se las hacen hoy Todavía Ustedes mujeres ¿Ustedes están de acuerdo? Siendo las once Y treinta y tres minutos Aprobado Vamos entonces Y muchas otras cosas Que dijo Evangelina Ángeli, perdón Dijo cosas extraordinarias Lo que puedo informar Que hoy se instaleó En la sede De la Asamblea Nacional El Parlamento Comunal Y yo le voy a dar Todo el poder Al Parlamento Comunal Todo el poder Al Parlamento Comunal Y ese Parlamento Va a ser Una instancia Legislativa Del pueblo Desde la base Todo el poder Al Parlamento Comunal Hoy se instaló Se instalaron Se instalaron 600 parlamentarios De todos Los parlamentos Comunales De base Vamos hacia El Estado Comunal Bueno Vamos a ver Quien falta por aquí Falta uno Por aquí Dos, tres Y cuatro Tienen un minuto Cada uno No se ríen Es verdad Son las once y media Mira Mañana tenemos Agenda dura Hoy hemos tenido Agenda dura Todos los días Tómenlo en cuenta Cuando vayan a intervenir Pero no podemos Automatarnos Como decía Alguien por ahí Autosucidarnos A la guerra Hay que ir vivo Para vencer Así es Más nada Gracias